Octubre en Ciudad Magazine tiene todo lo que querés, todas las novelas que te enamoran y estrenos que vas a amar. De Brasil llega El Color del Pecado, la exitosa novela creada hace 20 años, llena de emoción y música. Y de Colombia, Romina Poderosa, la seducción y el coraje en una serie latina con toda la acción. Y prepárate para los momentos culminantes más esperados de Rastros de Mentiras. Y los ricos también lloran, todas tus historias favoritas en un mismo lugar. Octubre tiene todo lo que buscas, toda la diversión con Amalia Yusito González en Empezar el Día. Todo el espectáculo con Gabriel Asombrado en M Show. Y todo el glamour con El Pollo Álvarez, Fabián Medina Flores y Claudio Cozano en La Caula de la Moda. Octubre tiene todo el cine que te encanta. Todos los estrenos, los actores, las actrices, la acción, el romance, el drama y mucho más. Todo en Ciudad Magazine. En octubre todo lo que querés saber está en el sitio número uno del espectáculo. Se parte y no te pierdas nada en Ciudad Magazine. Todo el espectáculo.